hola chicos y chicas de youtube espero les guste este vídeo trataré de traer más con más frecuencia si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal la última invasión de la cigarra zombie bautizada bronze x se remonta al año 2004 después de pasar 17 años bajo tierra todos los estados del este de eeuu se preparan para una inminente invasión de esta especie de chicharra específica de esta región este es un fenómeno excepcional que ocurre cada 17 años la llamada de la chicharra zombie pasa casi dos décadas bajo tierra antes de salir a reproducirse y morir esta especie endémica de los eeuu está a punto de emerger pronto entre la impaciencia y la ansiedad los estadounidenses se preparan para esta inminente invasión pero quién es este invasor es peligroso para los humanos es el nombre científico de esta chicharra de 3 a 4 centímetros generalmente anuncia el comienzo del verano y la llegada de los días soleados una vez desenterrado estos insectos viven entre 4 y 6 semanas este invasor también es apodado de un hijo x que puede traducirse por especie x o incluso cigarra zombie porque pasa 17 años enterrado en donde se alimenta de raíces y la savia de los árboles antes de llegar a la edad adulta y emerge del suelo para reproducirse y morir para atraer a la hembra el macho produce un río ensodecedor un fuerte de hasta 100 decibeles como un mantillo neumático son completamente inofensivos para los humanos pero pueden ser dañinos para los árboles cuando se alimentan debido a su gran número ya que pueden colapsarse hasta 500 millones y agarran por esta área en particular son peligrosos para los arbustos jóvenes ya que la hembra pone huevos y ramas no llegadas el último brote de masícada setentencín se remonta al año 2004 cerca de la capital de Washington D. pero también se produjo una gran invasión en el año 2016 en la región más al sur del país como Louisiana donde el insecto tiene un ciclo de vida más corto de 13 años pero en las regiones del norte con un ciclo de 17 años los científicos de la Virginia Tech University creen que está listo para un gran regreso este año es difícil predecir la fecha exacta de este brote porque la temperatura exterior debe rondar los 17 grados Celsius después de una noche húmeda para que todos salgan al mismo tiempo se espera que las condiciones meteorológicas lleguen en unas pocas semanas en este contexto es enciclado entre impaciencia por los más curiosos y ansiedad por los reticentes que los habitantes del este de Estados Unidos se preparan para esta masiva invasión de miles de millones de cigarras fuertes los científicos hablan de la posibilidad de presenciar este fenómeno decepcional pero no todos comparten esta opinión tendremos que esperar hasta el 2038 para presenciar la encrucción de la desinfección de la próxima invasión de Chicharras Música Música